Hoy acá en la feria se pueden encontrar los programas de INJU y Mujeres, se puede encontrar la parte sociolaboral que incluye Uruguay Trabaja, Monotributo Social, Emprendimientos Productivos y Cooperativas Sociales, está el Servicio de Violencia, están las compañeras del SOCAT, el área de discapacidad, el compañero referente de inmayores, también podemos encontrar algunas actividades de las compañeras de Uruguay Crece Contigo que trabajan con los niños y niñas de 0 a 4 años, que es un programa de proximidad, también pueden encontrar las compañeras que están en territorio del programa ETAF, que son equipos técnicos que trabajan con familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y eso a nosotros nos da cierta presencia, nos da el compromiso de estar cuerpo a cuerpo con las familias a fin de trabajar lo que tienen que ver las vulnerabilidades. Hoy lo que tratamos de hacer en este formato feria es mostrar la oferta programática del Mines y como te iba mencionando, están todos los equipos, algunos han instrumentado, algunas dinámicas interactivas a fin de generar un intercambio con la gente. Hay 12 cooperativas sociales en el departamento, hay 220 monotributos sociales también en Florida y hay 96 emprendedores. Nosotros estuvimos convocando para que se puedan sumar y puedan venir a mostrar qué es lo que pueden hacer, pueden encontrar ahí algunas cuestiones vinculadas a la venta de ropas. La verdad que ha sido y es una oferta que visibiliza todo lo que es el ministerio en el departamento, que cada vez, por suerte, tenemos más equipos para trabajar y se ha diversificado cada vez más esto de la agenda programática del ministerio.